Hay una historia bastante triste de un papá y un hijo. Este papá era un hombre muy, muy aficionado al dinero, podríamos decir adicto al dinero. Para él parecía no existir un placer más grande que ganar dinero y por consiguiente no había nada más preocupante ni más triste que perder dinero. Cuando este hombre tuvo a su hijo, se dio cuenta que un hijo implicaba muchos gastos y se le ocurrió una idea completamente perversa, antinatural. Empezó a llevar estricta cuenta de los gastos que le implicaba su hijo. Por ejemplo, lo que gastaba en leche, en pañales, en ropa, en calzado. Luego fue añadiendo otros gastos, gastos de transporte, gastos de educación, gastos por salud. Este papá era estricto en esas cuentas y fue llevando con demasiado rigor, día tras día, mes tras mes, año tras año, rigurosa contabilidad de todo lo que le implicaba tener ese hijo. Cuando el hijo llegó a los 18 años de edad, sucedió algo trágico. No contento con ese ejercicio mental tan oscuro, tan perverso de llevar todas esas sumas, pues a este papá se le ocurrió la idea de mostrarle ese libro al hijo. Y con un tono que le pareció todavía respetuoso, le dijo al hijo algo parecido a Estos son los gastos en los que yo he incurrido hasta ahora. Estás lleno de salud, tienes educación, estás en buenas condiciones. Tenemos que ponernos de acuerdo para ver cuándo me vas a pagar todo esto que he gastado en ti. Esa es la idea que tenía ese papá. Y eso rompió por completo la relación entre padre e hijo. Yo conozco los nombres de estos dos personajes. Es una historia realmente demencial. El hijo miró por unos pocos segundos las cuentas que llevaba el papá, vio la suma completa, se puso a trabajar con bastante empeño y unos pocos días después o unas cuantas semanas después o meses, llegó donde el papá y le dijo, ya no te debo nada. Y desapareció para siempre de la vida y de la vista de ese papá. ¿Por qué cuento esta historia? Porque yo creo que nos sirve de contraste dramático entre la manera como un papá, llamémoslo normal, trata a su hijo y la manera como este personaje, yo diría un enfermo, trató a su hijo. Y tiene que ver con el evangelio de hoy, porque parece tan triste que esta tierra le cobró impuestos a Dios. Le cobró impuestos al hijo de Dios. Y ese es el lamento de Cristo en la expresión que utiliza con su amigo y colaborador cercano, el apóstol Pedro, le dice, los hijos pagan impuestos y Pedro le dice, por supuesto que no. Sin embargo, Cristo accede a pagar el impuesto. El Hijo de Dios, el dueño del universo, tiene que pagar, tiene que compensar los gastos, los gastos de su estadía en esta tierra. Y resulta que la única razón por la que está en esta tierra es por nuestra salvación, por nosotros y por nuestra salvación, como hermosamente dice el credo. Que toda esta historia, el relato del evangelio y el relato que les he compartido, que toda esta historia sirva para hacernos una pregunta solamente. Yo también le cobro a Dios. Yo le cobro a Dios el tiempo que gasto en su templo. Yo le cobro a Dios por las oraciones que realizo. Es decir, yo estoy haciendo negocios con Dios cuando yo voy a misa, o como dice la gente, que es una expresión que me fastidia tanto, cuando yo pago una misa, como si la misa se pudiera pagar, cuando yo pago una misa, ¿qué estoy haciendo? O sea, Dios empezó a deberme porque yo le pagué. Cristo le debía al imperio romano o le debía a las autoridades judías por haber gastado sandalias, por haber gastado los caminos, por haber comido lo que comió mientras estuvo aquí. ¿Qué clase de personas somos nosotros que nos atrevemos a cobrarle a Dios? ¿Cuándo empezaremos a tener una mentalidad realmente semejante a la de Él en algo? ¿Cuándo seremos hombres y mujeres capaces de descubrir el lenguaje de la gratuidad y descubrir que el verdadero honor es que Él haya querido venir a vivir con nosotros? Gracias. 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 Gracias.